Bien, el Señor Jesús les bendiga, estimados docentes, en esta hora pues saludos en el nombre del Señor Jesús y ya en el proyecto final de este curso de Disipulado Bíblico. ¿Cuáles son los compromisos que voy a asumir o a los que me ha desafiado el curso de Disipulado? Bueno, una de las cosas valiosas que encontramos es, claro, la definición misma del término Disipulado que va más allá de la programación, de hacer un programa y está relacionado en el individuo, en el ser, procesado con una relación de persona a persona. Y dentro de eso también el uso de las herramientas tecnológicas al alcance y también un compromiso que asumo es ahora traer a la familia, relacionar a la familia, involucrar a la familia del Disipulado a que se involucre en el proceso, en el mentoreo del participante. Entonces esto me ha llamado mucho la atención y que es algo que no he estado haciendo y considero que sí ha hecho mucha falta en la preparación que se da a los discípulos. Entonces me parece muy importante y es el compromiso que asumo de involucrar a la familia, reconocer la influencia que la familia ejerce sobre el candidato o el participante y entonces usar esa fortaleza a favor de su propio crecimiento espiritual y en este caso también todas las herramientas que el Disipulado contiene. Ese es mi compromiso de asumir el rol de la familia, de la influencia que tiene la familia, involucrarlo también para el desarrollo del Disipulado. Dios los bendiga.